¿De qué sirve una lágrima si no es sincera? Una mirada que nada refleja ¿De qué sirve una carta que simplemente llega? O una canción si no se escucha siquiera ¿De qué sirve un abrazo si no internece? Pudo haberme pasado que he cambiado tanto Que yo mismo me sorprendo soy otra persona Ay que pudo haberme pasado que he cambiado tanto Que yo mismo me sorprendo soy otra persona Ayer era descomplicado Ayer no me importaba nada Y hoy he sentido temor por tantas cosas He aprendido a ver el infinito bonito Hoy he descubierto por tu estrella una rosa Le he robado al cielo para ti un lucerito Que este frío pierde tantas horas hermosas Hace yo sentirme como un adolescente Como pedirle al cielo que no aclare más Y a los cuerpos que amé que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar Como ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar En segundos minutos y horas de amar